El primer aviso, pasadas las 2 de la tarde, lo recibió el 112, que mandó desde Cantabria su helicóptero medicalizado para atender a una persona accidentada en el macizo central de Picos, haciendo escalada. Sin embargo, al llegar a la zona, avisaron de que el hombre ya había fallecido. Inmediatamente salió de su base de Cangresonís el helicóptero del Grupo Especial de Intervención de Montaña, que llegó por el canal del Fresnediello hasta la ladera de Peña Castil, donde estaba el grupo. Dos agentes descendieron de la nave para certificar la muerte y preparar el cadáver para su traslado, mientras que el helicóptero evacuó a los dos compañeros del montañero hasta Vega de Sotres, donde habían dejado el coche por la mañana para emprender la excursión. Se comprobó que el hombre, de 62 años y procedente, Sestau, no estaba haciendo escalada, sino una ruta senderista de relativa facilidad para montañeros de experiencia. Sin embargo, la nieve dura en la zona, le jugó una mala pasada, resbaló y, al parecer, sufrió heridas en la cabeza que terminaron en el fallecimiento. El helicóptero del Grein volvió para recuperar el cuerpo, que fue bajado desde los 2.350 metros de altitud de la zona hasta el Hospital del Oriente, en Les Arriondes. Juez de Guardia y Forense se trasladaron hasta Parres. Gracias. 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 Gracias.